No me gustas, no te quise ver, no miré el reloj por no correr, no conté las páginas por no saber. Y te más fuerte que tú por no ir, creí en la bondad y perdí, me diste por ello y a veces vencí. Y con una banda de cretinos tomaste un ayudante, los bandidos solos no ganan combates, sabías mi punto de bien y te aliaste. Te obvié y puse mil veces la otra media, el espejo frente a mí, cosas de la vida. Y ahora con una mano tapas mi boca, levantas mi barbilla con la otra. Soy rencor, soy dolor, soy celos, soy tu almohada, soy de ti lo veo, por fin nos vemos las caras. Y es que hay una gran ventaja oculta, pero está detrás de, detrás de esta ducha de lágrimas, de lágrimas, de lágrimas. Y es que hay una gran ventaja, de lágrimas, de lágrimas, de lágrimas, de lágrimas, de lágrimas, de lágrimas, de lágrimas. A fuego en la piel, cuando asimilaste que ella se fue, ay no, que aún no lo asimilé, la puerta atrancada al sentirte engañada, humillada al primer llanto en la playa, que tu primer amor no fuera lo que esperabas, siéntate ahí, que estará bien, envenename, ya puse mis pupilas del revés y me desnudé, hasta de piel, no te escuché, sabes por qué, me perdoné, me perdoné, y ahora con una mano tapa mi boca, levanta mi barbilla con la otra, soy rencor, soy dolor, soy celo, soy tu almohada, soy de ti lo peor, por fin nos vemos las caras, pero hay una gran ventaja oculta, pero está detrás de, detrás de esta ducha, de lágrimas, de lágrimas, de lágrimas, y ahora con una mano tapa, siéntate ahí, me perdoné.